Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Simón Ángel, soy astrofísico y soy el director científico del Observatorio Manuel Foster. En este vídeo te voy a mostrar cómo ensamblar y utilizar un telescopio Celestron, en particular este modelo, el Nexstar 6 SE. Para ensamblar el telescopio vamos a partir por el trípode, la estructura que va a sostener la montura y luego el tubo del telescopio. Para eso necesitas el trípode que yo tengo acá y las piezas para fijar el trípode, que son esta estructura donde tú además vas a poder poner algunos de los accesorios del telescopio y algunas piezas para fijar esta estructura que se va a encargar de dar la estabilidad a las patas del trípode. Vamos a comenzar entonces con el armado del trípode. Para esto te recomiendo que trabajes en una superficie plana y firme, yo lo estoy haciendo en esta mesa, tú lo puedes hacer en una superficie similar o incluso directamente en el suelo. Vamos a partir tomando el trípode, separando sus patas y de esta manera entonces quedan las patas más firmes. Una vez que el trípode está abierto, para evitar que se vuelvan a cerrar las patas, vamos a utilizar esta estructura poniendo la parte plana hacia arriba y la fijamos en posición utilizando esta colilla y la respectiva tuerca. Con esto fijo el trípode ya está listo para recibir la montura y el telescopio. Con el trípode ya armado lo que puedes hacer es extender las patas para que queden más cómodas a un nivel de trabajo y luego a un nivel de observación. Esto también permite mantener el telescopio en un nivel adecuado si es que estás poniéndolo en un terreno un poco disparejo. De todas maneras, lo más recomendable siempre es trabajar con el telescopio en un terreno lo más plano posible. Para extender las patas tienes que soltar estos frenos, extenderla al largo que tú requieras, en este caso yo voy a extender todas al máximo y luego volver a frenar las patas. Repetimos esto para las otras dos. Para montar la montura sobre el trípode tienes que fijarte que en la base la montura tiene estas tres protuberancias que deben coincidir con los tornillos que tiene acá el trípode. Una vez que la montura calza de esta manera sobre el trípode debes apretar cada uno de esos tornillos en la base para fijarla. Una vez que estos tres tornillos están firmes la montura está lista para recibir el tubo del telescopio. Antes de montar el tubo necesitamos preparar el buscador que nos va a servir para encontrar los objetos astronómicos de manera más sencilla. Para montarlo al tubo vas a necesitar un atornillador de cruz y las siguientes piezas. La base del buscador y el buscador con puntero láser. Con la ayuda del atornillador vamos a fijar esto al tubo del telescopio y vamos a usar esos mismos tornillos para fijar la base del buscador al tubo. Una vez que la base está en posición pasamos a fijar el buscador a la base. Y luego apretar los tornillos que aparecen por el lado para que quede firme en su posición. El buscador nos va a esperar hasta que el telescopio esté montado sobre la montura donde te mostraré cómo alinearlo con el tubo principal. Vamos entonces a montar ahora el telescopio en su montura. Este es un telescopio ligero y por lo mismo lo puede hacer una sola persona sin muchos problemas aunque siempre por seguridad recomiendo tener alguien de apoyo. Este riel que ya está montado en el tubo del telescopio lo vamos a hacer calzar en la montura asegurándonos de que las dos partes vienen en contacto. Y con una mano vamos a sostener el telescopio y con la otra vamos a girar esta perilla que va a apretar el riel y va a dejar en su posición al telescopio. Con el telescopio y en su montura podemos pasar a enchufarlo para comenzar a utilizarlo. Para eso entonces tomamos el conector de corriente, el adaptador, y lo vamos a enchufar en esta parte de la montura. Una vez que esté enchufado vamos a encenderlo con el botón de encendido que está al lado del conector y si todo salió bien debería encenderse la pantalla del control manual. Con el telescopio ya encendido podemos probar que algunos de esos sistemas funcionen bien. Por ejemplo, con estas cuatro flechas grandes que están acá podemos probar el movimiento de los ejes del telescopio hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Vamos ahora a montar en el tubo del telescopio el ocular que es la pieza donde vamos a poner el ojo para observar lo que ustedes quieran observar. Para instalar el ocular en este telescopio vamos a utilizar este adaptador que nos permite poner oculares de distinto tamaño al calibre que traen por defecto algunos de los telescopios. Antes del ocular yo recomiendo muchas veces poner esta pieza que se llama un diagonal que nos va a permitir observar no en la misma línea de visión del telescopio sino que en 90 grados lo que a veces puede ayudar en algunas posiciones del telescopio. Una vez que está instalado el diagonal instalamos el ocular que en este caso es un ocular de 25 milímetros, uno de los más genéricos y una vez que esto está apretado el telescopio está listo para observar. Fíjense que ninguno de estos pasos necesitó alguna herramienta especializada y antes de pasar al siguiente paso recuerden que por mucho que estemos grabando este tutorial de día los telescopios como vienen no están hechos para observar de día es necesario utilizar un filtro especial para observar el sol nunca apunten el telescopio al sol sin el uso de un filtro. El siguiente paso fundamental en nuestras observaciones porque es lo que nos va a permitir apuntar el telescopio con mucha precisión a los objetos en el cielo esto es alinear el buscador con el telescopio para esto primero debemos apuntar el telescopio haciendo que podamos observar a un lugar lejano como por ejemplo un cerro, un árbol o una antena. Una vez que tenemos ese objeto en nuestro ocular y nos aseguramos de que esté ahí en el centro vamos a replicar lo mismo pero con el buscador. El buscador tiene tres perillas esta pequeña acá es la que enciende un láser con el que tú vas a ver un puntito rojo en el campo de visión del buscador. Luego de eso puedes utilizar la perilla que está acá al lado para mover el campo de visión del buscador hacia los lados o la perilla que está acá atrás abajo para mover el campo de visión hacia arriba y hacia abajo. Una vez que tengas el mismo objeto tanto en tu ocular como en el centro del buscador el buscador estará alineado y ya tienes todo listo para comenzar a observar y buscar objetos con tu telescopio. Una de las últimas cosas que debes saber para ocupar el telescopio es cómo funciona el control de mano, botonera o teclera. Este queda montado en la montura del telescopio y lo puedes levantar para quitarlo queda conectado por este cable y vamos a ver qué hacen algunos de esos botones. Lo primero que te va a mostrar la teclera en la pantalla cuando la enciendes es una instrucción para alinear. Para hacer eso debes presionar el botón de Enter y esto te va a mostrar todos los métodos de alineación que puedes explorar utilizando las teclas 6 y 9 que tienen estas flechas para arriba y para abajo. Recuerda que tienes que usar estas flechas para moverte dentro de los menús porque si utilizas las otras flechas lo que vas a hacer es mover el telescopio. Otro de los botones importantes es el botón que está debajo del número 9 que dice Motor Speed o Velocidad de Motor que es lo que nos permite escoger las velocidades del motor entre 1 y 9 siendo 1 la más lenta y 9 la más rápida. Finalmente con el botón número 7 accedemos al menú del telescopio donde puedes modificar varias de sus configuraciones como por ejemplo el tipo de seguimiento de los objetos cuál es el horario que tiene el telescopio cuál es el lugar que tiene predefinido el telescopio o muchos otros. Espero que este breve instructivo te haya sido muy útil para aprender los primeros pasos que necesitas para comenzar a utilizar tu telescopio. Espero que lo disfrutes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.